Yo quiero que todo usted reciba con un fuerte aplauso a Reinaldo, Reinaldo Chuto Díaz, bienvenido Reinaldo Chuto Díaz, un aplauso para él, para este gran compositor de la música vallenata Reinaldo Chuto Ay, te amo porque tú te lo mereces y te lo has ganado conmigo Te quiero porque menos sé quererte sin que me lo hayas pedido Ayer clasifiqué todas las flores que te acercan tu ventana Corazos bellos llenos de colores, pero ninguna te iguala Tú llegaste y llenaste de amor toda mi vida Descubriste que en mi corazón había una pena Yo sentí que mi vida cambió desde ese día Y no puedo dejarte de amar porque eres buena Ay, ¿qué harás tú cuando falte yo? ¿Y qué haré yo cuando falte tú? Ay, ¿qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué haré yo cuando falte tú? Porque Dios te puso en mi camino Pa' que siempre vivieras conmigo Y yo también en tu vida estuviera Si aventuras muchas he tenido Todo ha sido distinto contigo Y con tu amor me pusiste en cadena Ay, ¿qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué haré yo cuando falte tú? Ay, ¿qué harás tú cuando falte yo? ¿Y qué haré yo cuando falte tú, mi amor? Eso sí es bonito, Chutito Oye, Díaz Amorro El festival es el pueblo y el pueblo ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Anoche me puse a contar estrella Y escogí la más bonita Deseaba colocártela en tu cuarto Para iluminártela Pero me fue imposible complacerte Y corte una rosa muy linda Para que te adornaras el cabello Al día siguiente en la mañana Y al final tú me hiciste entender Cuando se quiere Esa persona que te hace feliz Por un momento Yo no puedo exigirte algo más De lo que tienes En cambio yo sí te puedo brindar De lo que tengo ¿Y qué harás tú cuando falte yo? ¿Y qué haré yo cuando falte tú? ¿Y qué haré yo cuando falte tú? ¿Y qué haré yo cuando falte tú? Porque Dios te puso en mi camino Pa' que siempre vivieras conmigo Y yo también en tu vida estuviera Si aventuras muchas he tenido Todo ha sido distinto con ti Y con tu amor me pusiste en cadena ¿Y qué harás tú cuando falte yo? ¿Y qué haré yo cuando falte tú? ¿Y qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué haré yo cuando falte tú? ¡Y qué haré yo cuando falte tú? ¡Ay, hermanito, caballo! ¡Vale, vale! Hombre, muchas gracias. Un aplauso para Arjona.